Chacarera Primera Cuanto más pasa la vida, se amontonan más recuerdos Para cantar Chacarera hasta Chaco siempre vuelvo Cuanto más largo el camino, el regreso siempre es bueno Menos mal que tengo un rayo que conoce bien la vuelta Para volver a renacer, quiero ir a Chaco a sentir el calor Claro que canto, claro que vuelvo, cuelga del aire como un picaflor Cantando siempre me dicen que se alejan más las penas Que el corazón se deboque galopeando por las penas No hay mal que por mí no venga, así es como dice el bicho Si la mujer quiere irse, déjela con su capricho Me están pitando las ganas, algo potista cartera Escuchan llorar violines bailando la chacarera Para volver a renacer, quiero ir a Chaco a sentir el calor Claro que canto, claro que vuelvo, cuelga del aire como un picaflor